El otro lado ¿Estas a parar adelante o en un costado? Adelante todavía Oye, no, todavía no está más adelante Sí, sí, por eso te digo A decirles por el lateral Aquí, párate Para el lateral, chavos Tenemos una chava por el lado derecho Bájense De la retrasa a todo el mundo Si mando especial, mandaela Tenga un setado a bordo Y si también paga a los bomberos Porque está a punto de acero ¿Cuánto te queda? Sí, pero para hace cuantos ¿Cuánto te queda?